¿Es necesario que tenga el chaleco detenido o qué es lo que se está buscando respecto a ello? Sobre ello tenemos dos puntos. El primero, que la sociedad necesita saber también cuál es la labor y el trabajo que está realizando la policía y el ministerio público y cómo interviene a quienes sobre todo son detenidos en las cuestiones de flagrante delito. Entonces, para esa posición estaría muy bien. No obstante, los otros que mencionan en el contexto de la dignidad consideran que esto sería innecesario. ¿Y esto por qué? Porque si, por ejemplo, esta persona cumple su pena, la finalidad que tiene la misma también es la reinserción a la sociedad. Entonces, una persona que en su momento sale en los medios de comunicación como detenido ya queda en la retina de la sociedad y eso podría generar que el aspecto de la reinserción social sea de una u otra forma dificultoso. Entonces, ellos sostienen que sería suficiente con que la persona esté detenida, pero sin la necesidad de ponerle ningún tipo de chaleco porque de por medio también está la dignidad del ser humano. El delito de abuso de autoridad significa actuar con arbitrariedad y esa arbitrariedad significa de que, por ejemplo, el funcionario de servicio público sobre el cargo que él tiene termina realizando comportamientos que va en contra de lo que es estipulado en una norma o en el debido proceso. Respecto a poner un chaleco, esta no se encuentra establecida como tal dentro del Código Procesal Penal. Entonces, no estaríamos hablando de un abuso como tal porque no está existiendo alguna vulneración. Sin embargo, el tema polémico está en si esto afecta lo que viene a ser la presunción de inocencia que puede tener una persona que ha sido intervenida o detenida. En ese sentido, habría que ver qué es lo que dice la denominación del chaleco. Si el chaleco dice detenido o si el chaleco dice acusado. Obviamente, si el chaleco eligiera acusado, estamos hablando ante una vulneración de lo que es la presunción de inocencia porque ya lo estamos mostrando ante la sociedad como culpable. En cambio, si dice detenido, no se está realizando ningún tipo de imputación ni tampoco se le está sindicando como autor, sino que la denominación es como detenido. Invito a todos los estudiantes de derecho, a los abogados a nivel nacional e internacional a perfeccionar sus conocimientos y por ende seguirnos a través de la plataforma digital de Aula Gaceta perteneciente al grupo Gaceta Jurídica.